Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con la actualización de tu lectura de ese karma de quien hizo daño. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de buenos augurios. Recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, ya está, déjalo marchar. La carta que te ha quedado, signo de Libra. Aquí vamos a hablar en este día de hoy de una persona bastante curiosa y bastante agitadora, vamos a decir así. Esa persona a la que le gusta llamar a la tormenta, que digamos esto, signo de Libra, que podría en una situación estar bastante tranquila y una situación que podría estar bastante bien, pero que esta persona que tiene la costumbre, la manía, vamos a decir así, de causar cierta tormenta. En primer lugar, esta persona cuando llegó a tu vida, en el caso de que no sea una persona familiar de tu familia, sino pues es alguien ajeno que llegó cierto día, es una persona que cuando llega todas las cosas es que se ponen algo patas arriba, ¿vale? Salir con esta persona, tú sabes que no va a ser una cita o ir a dar una vuelta o va a hacer algún recado, no va a ser relajado o vamos a decir lo típico de ir y volver, tiene que pasar algo y no tiene por qué ser necesariamente alguna desgracia, sino pues vamos a decir algo que contar, que podría ser signo de Libra que al principio pues esto te parecía pues apasionante, emocionante, pues mira, el cambiar de la rutina, el hacer algo nuevo, pero que de repente ya pierde la gracia. Cuando una persona pues lo único que está buscando pues es descansar de esa tormenta, pues ya cansa, ¿no? Ya cansa un poquito que cuando tú la estás buscando, esa calma y la tormenta es que te persigue, pues mira, esta persona es bastante dramática, muy dramática signo de Libra, ¿vale? Como que le gusta ese drama, como que a veces la situación es muy simple, pero que tiene que hacer de un grano de arena, tiene que hacer un Himalaya. Entonces pues tenemos a esta persona por aquí y ahora vamos a descubrir un poquito más la descripción, lo que nos comuniquen. Yo te lo iré contando todo. Libra, vamos a comenzar. Recuerda que si tú no eres del signo de Libra, que estás aquí checando las energías de alguien que sí lo es, a lo mejor te des espejo, lo que significa pues que te esté resonando mucho más a ti que al mismo signo de Libra. Vamos a empezar qué hizo y por qué, no con el fin de justificar, sino con el fin de que se entienda un poquito esta situación y tu rol que digamos en esto. Empezamos por la carta de 5 de oros, el 4 de copas, el rey de copas y el rey de oros, pues mira, Libra. Por lo que tenemos por aquí, ¿qué hizo la persona esta? A esta persona es como que la tengo un poquito emocionalmente hablando muy apática. También es alguien que vive como víctima, vamos a decir así, de sus acciones o, mejor dicho, de sus no acciones. Lo que significa que si por ejemplo yo sé que tengo que hacer algo, algún recado, alguna tarea o lo que sea, no lo hago, no me apetece, no tengo muchas ganas, no soy una persona a lo mejor que sabe que es lo que tengo que hacer y lo hace y después ya disfruta del rato que le queda. No, es como que no me gusta, no quiero. Vale, y luego sucede lo que sucede y oye, y luego pues mira, me quejo, hay que mal, fíjate cómo me está yendo esta situación y tú lo estás viendo y estás diciendo, pues a lo mejor si arreglarlo es muy fácil. No, pues a lo mejor es hacer lo que tienes que hacer, hacer esa llamada o hacer esa tarea, ya, pero es que si lo hacen, pierden esa emoción. Aquí no se está viendo como la típica persona que pide la atención, que podría ser, pero que, vamos a decir libras, como que necesita de esta emoción un poquito tóxica, necesita de un desastre en la vida, en sus relaciones, en sus asuntos, en sus eventos, en todo, para que la vida le signifique algo. En fin, signo de Libra. Aquí tengo la típica energía de la persona que también como que, a lo mejor que en su vida, en esta relación que tuvisteis, ya te pidió disculpas alguna vez, pero que no vienen a ser las típicas disculpas de, oye Libra, que lo siento esto y lo otro, no, sino es la típica energía de estar aquí pidiendo, sí, que se disculpa, pero esas disculpas es como que es algo hemífero. ¿Por qué? Que siempre le está echando la culpa a algo más, a alguien más, que desde una situación, que desde una relación, mira, si ya no estás en esta conexión con esta persona, es la típica persona que quiere dar mucha pena, quiere dar mucha pena de que hay esto, que no me está yendo bien, que no me gusta lo que vivo, ta, 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 ti, 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 porque mira, es tu culpa, me dejaste, o ya no nos hablamos, o lo que sea, vale, o en su vida en general, pero bueno, es lo que te he dicho al principio, está viviendo lo que es la consecuencia de sus acciones, vale, ¿por qué lo hizo? El rey de copas al revés y más, ay santo Dios, más, más así como dramático no podría llegar a ser, pero es como que todo lo está llevando desde lo emocional, que todo lo está llevando desde un punto que tú dices, es que no tiene que ver a lo mejor con las emociones, esta situación no tiene que ver con las emociones, es una cosa a lo mejor, el uno y uno, dos y punto, pues no, todo lo hay que llevarlo desde una energía pues emocional y dramática, de verdad, a mí, para mí, para mí, el rey de copas al revés, es la típica persona, por ejemplo, si tú alguna vez le has enviado alguna foto tuya, si os habéis hecho una foto que tú consideras que es mejor que no salga la luz de esa foto, ya sea porque ibas pues un poquito con ropa ligera o lo que sea, pues en la mano de esta persona, es un peligro, porque es la típica persona mejor que te dice, ay que me guardo tus imágenes y fotos y de punto dramático y tú le dices, hombre, me iría bien, por ejemplo, o quiero que la borres, pues no, no la va a borrar, porque es la típica persona de manera a ver que sí que mucha pena y todo, pero que créeme de verdad esta persona y más con estas energías, es la típica persona que tiene cierto fondo un poquito malvado, porque es como que necesita una prueba, necesita algo, necesita algo, que para mí un rey de copas es la típica persona que luego te amenaza con esa, o sencillamente necesita ese poder de decir, yo tengo algo tuyo, yo tengo algo, por ejemplo, con que, no sé, amenazarte o someterte, necesita sentir ese poder, necesita sentir ese poder, en fin, que por eso lo hizo, hizo lo que hizo, porque a la que ve, pues, una oportunidad, vamos a decirlo así, que está obteniendo desde el cariño, desde el amor, desde la piedad, desde todo lo que tú quieras, una vez que lo obtiene, se lo guarda, se lo guarda. Vamos a ver qué es lo que se viene, la rueda de la fortuna, la carta del sol, el nueve de oros, la templanza, el ocho de copas y el siete de espadas. Libra, yo creo que todo esto tú ya te sabes un poquito, para la gente que está pidiendo, por ejemplo, de una oportunidad para hablar con este ser, o a lo mejor, sencillamente para devolverse la dignidad a sí misma, o sencillamente de tener el placer y el gusto de hablar y decirle sus cosas a la cara, la vas a tener, para muchos de vosotros, claramente nos va a aplicar a todos a rajatabla. Mira, Libra, yo por lo que estoy viendo, se te viene un cambio de destino bastante fuerte y bastante con mucha abundancia, mucha bendición vas a tener aquí, y más a nivel económico. Vas a tener aquí una buena racha, una muy buena racha. Si hasta ahora, pues por ejemplo, no sé, había algo en esta situación, en esta relación que te significaba, pues aquello de que no tenía que haberlo hecho, o lo que sea, créeme, que eso a ti ya vas a decir, pues me da igual, me da igual, es que me da igual todo, porque te veo con una seguridad que no mueve ningún huracán. Fíjate, la tormenta, fíjate, como es la seguridad tuya, que se te acerca y que te va a durar por mucho tiempo, porque tu suerte está cambiando 180 grados, sí o sí, y si ahora pues las cosas a ti te funcionan muy bien, pues mejor que van a irte. Créeme que van a irte muy bien, que para muchos este es tu verano, ¿vale? Mi verano para algunos, pues ya es invierno, pero vamos a decirlo, que esta es tu etapa, esta es tu etapa. Claramente cuando todo esto está sucediendo, signo de Libra, cuando todo esto se está dando, pues adivina que esta persona va a estar regresando, porque mira, oye, porque se quiere reconciliar, o lo que sea, pero que yo te digo lo que veo, fíjate, la seguridad te llega y también cuando te llega, pues llega la tormenta o quiere regresar a tu vida, el hecho de que quieran regresar no significa que tengan que estar, o sea que si tú dices, pues no, pues no, ¿vale? Libra, la verdad, probablemente no estén buscando regresar de manera física, que digamos o así ellos, si no, pues a lo mejor enviándote a algún amigo, alguna amiga, o que van a hablar con tu amigo, con tu amiga, ¿vale? O saben que ese amigo te va a decir, oye, que ha visto la fulanita o fulanito, y como que van a querer aprovecharse de esta oportunidad, de esa oportunidad para darle cierto mensaje, cierta noticia para que te la pasen, ¡ay, pobrecito, pobrecita, que la he visto, que el tatatatititi! Esta persona, yo por lo que estoy viendo, signo de Libra, no quiero decir algo que vaya a doler, porque a lo mejor es algún, no sé, alguien así a quien tú quieres todavía, pero yo por lo que estoy viendo que se le viene un cambio también como a ellos que les va a tocar cambiar, ya sea de tierra, ya sea de pueblo, ya sea de vivienda, ya sea de lo que sea, pero aquí hay un alejamiento por mucho tiempo. Te están diciendo en esta lectura, si hasta ahora, disculpa la palabra, has llegado a ser súper crédulo, o súper ingenuo, aquí te están diciendo que ya no sirve, ya no sirve, ¿vale? El hecho, hay que lagrimitas y hay que cositas, muy bonito, todo lo que tú quieras, la piedad y tal, pero que llega un punto en el que tenemos que ser un poquito ya al uno y uno o dos, lo que es tu energía, la justicia, punto, ¿vale? Porque yo por lo que estoy viendo aquí, signo de libra, no sé si tienes, que para muchos esto es una relación familiar, esto te conecta con una persona de tu familia, porque veo que tenéis a gente en común, o a lo mejor que os une a una situación laboral, porque yo por lo que estoy viendo esta persona, la verdad, yo no sé si se medica, o que se va a estar medicando, esta persona como que va a estar queriendo, yo te digo, en el caso de que esta persona siga en tu vida todavía, o que esta persona pues tenga todavía el acceso a las cosas, no sé, hay algo que os une o sencillamente que es tu vecina, por ejemplo, esta persona va a intentar sabotearte un poquito todo lo que tú vayas a hacer, porque si tú te alejas más, si tú vas a tomar una acción, una decisión, y vas a alejarte más, va a ser algo imposible alcanzarte, imposible, por lo tanto pues que no te alejes tanto, libra, tal y pascual, pero yo por lo que estoy viendo aquí, la verdad que se te viene una etapa bastante buena, a esta persona la verdad, por lo que veo, que se le viene una etapa de parón, fíjate, esto es como actúa un poquito el karma, si hasta ahora pues lo que ellos han ido haciendo es causar estos huracanes, ahora que se le viene una etapa de calma, mucha calma, a ti mucha calma, pero no es una calma, es cierta calma que ellos no quieren, piedad, no quieren, carencia económica, las cosas que hasta ahora pues en su vida, que ellos veían que tenía mucho valor, van a dejar de tener ese valor, a ti sí que se te viene también mucho movimiento, pero es como, imagínate, vale, al barco por ejemplo que está yendo por esa dirección, y de repente cambia totalmente de dirección, eso es lo que está pasando con tu vida, pero va a ser un cambio bastante bueno, va a ser un tipo de cambio bastante bonito y hermoso, se me da, me da la sensación de que tú en esta conexión perdiste mucho, para algunos hasta incluso lo económico, vale, o sencillamente que tu situación económica se vio un poquito resentida, que se vio un poquito floja por esta conexión, porque hay gente que es así, te absorbe la energía, y se absorbe de ti, pues claramente que te va a quedar para atraer a dinero, a aumentos, por ejemplo, a mejorías en tus condiciones laborales, porque qué energía tú ibas a implicar allí, a elaborar allí, en fin, es como cuando tu móvil, por ejemplo, está flojo de señal, lo mismo ocurre con una persona que está siendo absorbida, es que a lo mejor quiero llamarte, quiero enviarte esta bendición, quiero enviarte pues esta mejoría de situación, pero es que no te ubico, ¿por qué? porque hay algo en que te está absorbiendo totalmente, y tu antena que digamos ya no, ya no tanto, fíjate, el avalón que te quedó, y que para mí esto sí que me recuerda mucho al 5 de aires, y ahí te quedó un 5 de aires, vale, y la carta te está diciendo que no estás buscando la validación, o la aprobación de los demás, o en los demás, que digamos, vale, o sea, mediante tus acciones, mediante lo que estás haciendo, no busques que la gente esté a gusto, por ejemplo, muchas veces tú quieres hacer algo, pero que te, vamos a decir que piensas demasiado, en qué va a pensar esta, qué va a pensar este, y te paras, no haces nada más, en fin, que seas único, signo de Libra, y que sigas tu camino, tu camino, en lo que sea que quieras hacer, lo que te apetece, lo que sea, vale, que dejes a todas estas energías de los demás, aparte, y que vivas tu vida, porque habla con una persona, por ejemplo, de 90 años, es lo que te va a decir muchas veces, mucha gente dice eso, es que llegan a esa edad, claramente, porque el cuerpo ya no da a mucho más, entonces pues llegan a eso, que se arrepienten por no haber hecho todo lo que querían, todo lo que querían por el que dirán, porque a lo mejor que se preocupó mucho, por si iba a fracasar, por esto, por lo otro, y no hacemos nada, y la vida pasa muy rápido, pasa muy rápido, cuando, hablando de este tipo de cosas, pasa muy rápido Libra, así que aprovechala, vívela, ya verás como tu destino, Dios, el universo, te va a facilitar mucho las cosas, y vas a vivir mucho mejor que muchísima gente, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao Libra.